un mensaje y se me cortó lo mismo no sé qué toqué bueno, entonces sería el video número 3 entonces ahí ya bueno ya escorcimos las ciruelitas pedacitos, quedaron las semillitas, que esas semillitas no las tiren, las pueden si tienen una macetita con unas flores con unas plantitas, hacen huequitos huequitos, huequitos alrededor de la plantita y las entierra no muy hondo porque no son muy grandes ni muy arriba porque no son muy chiquitas las semillitas, entonces termino medio como que entren y un poco más y tienen suerte pueden tener suerte y les sale un arbolito de ciruela ahí está lo que quedó, eso lo vamos a poner en el abono eso lo ponemos en el abono y ahora le vamos a agregar lo que quedó de azúcar vamos a dejar esto ahí quedó esto de azúcar, se lo vamos a agregar si no lo hacían a ojo, yo a ojo le pongo menos azúcar pero ahí le echamos azúcar para mi gusto me parece que le estoy echando mucho pero es la mitad por más que le haya sacado eso tampoco es ojo pero bueno, vamos a probar el 50% vamos a probar el 50% a ver cómo anda vamos a revolver un poquito pero si no lo pueden poner así en la heladera o si no hace tanto calor lo dejan afuera solo se va a hacer líquido esa es la idea de hacer líquido ese líquido va a permitir que se haga el dulce y si no yo hago artilugios digamos le agrego un poquito de agua si no me salió mucho líquido le agrego un poquito de agua natural y la revuelvo y se me creó el líquido con agua pero eso es antes de hacerlo cocinar ojo no después después es otra forma que yo en algún video creo que les conté bueno ya que estábamos haciendo y parece mucho esto para mí yo no le echo tanta azúcar pero bueno por esta vez vamos a hacerlo así era muchísimo dice más vale que no me salga mucho dulce azúcar porque no sé voy a comer una porción por semana no me gusta y aparte hace más esa es la idea también que siempre les dije tanta azúcar pero bueno también lo hacen con la idea de que se haga el líquido pero también como les digo yo también yo le puedo hacer el líquido con un poquito de agua y lo mismo me sale rico bueno si no quieren no lo revuelven pero acá como era mucho lo vamos a revolver para que vean y bueno ahora por ejemplo me cansé no tengo ganas de hacer más nada listo ya está ¿qué hago? lo puedo poner en la heladera y cuando tenga ganas lo hago por ejemplo yo ahora quizás me tenga que ir a algún lado y bueno puedo dejarlo esta en la heladera y se va a hacer solo el líquido y después cuando vuelva lo puedo hacer hacer el dulce aparte con lo que me dura esta pausa se me corta y lo mismo tengo que hacer otro video así que estamos en la misma y bueno ahí va yendo ahí va yendo yo por ejemplo acá tenemos el limón cuando venga lo pongo o lo pueden poner ahora también si quieren yo lo voy a poner cuando venga vamos a ver un poquito un chorrito de limón aunque lo puedo poner ahora vamos a ponerle ahora un chorrito después le pongo más ya veo como tal le ponga porque yo no estoy acostumbrada a ponerle jugo de limón como hago como para mí o un poquito más es un poquito nomás que hago pero si son grandes cantidades pueden ponerle miren ya se hace jugo ya porque está tan maduro el durazno que ya tiene líquido y miren que rápido es pero a veces no se hace tan rápido a veces pero vamos a ponerlo en la heladera porque quizá me tengo que ir a algún lado y lo puedo hacer más tarde así que bueno por lo menos hasta ahí va este video y después vamos a seguir haciéndolo si tienen cuchara de madera ocupan cuchara de madera y si no tienen cualquiera la que venga si tienen una olla gruesita digamos no es cierto mejor la olla gruesita y si no si tienen de esta que es más finita también a lo que venga pero siempre mínimo sea el mínimo porque si no estas son todavía hay otras más finitas todavía pero bueno hasta ahí llegamos y después vamos a seguir y si tienen esto miden con esto no es cierto y si no tienen esto miden a lo a ojo o sea después es cierto que yo les dije que les iba a enseñar como es a ojo tienen que ser tienen que tener memoria visual y vamos a hacer un pequeño adelanto memoria visual cada vez que vean recetas en cualquier lado no solamente ven y anotan los ingredientes sino que también tienen que estar mirando usando la memoria visual no es cierto que proporción es de lo que ocupan los que están cocinando de cada cosa no es cierto entonces así se van a dar cuenta y se van a recordar también que más o menos cuál es la cantidad que o según también por supuesto ellos pueden ponerle mucha materia grasa y no ser conveniente o ser mucha cantidad porque no les gusta no queda empalagoso también todo eso se puede aprender con la memoria visual ustedes después de acuerdo a como les guste van a ir haciéndolo ahora le puse esta cantidad más o menos no me gustó quedó muy empalagante la próxima le pongo menos o me parece que tiene mucha manteca y me parece que es media peligrosa mejor le pone margarina le ponemos menos la próxima y lo mismo resultó rico o sea todo eso después ustedes tienen que ir relacionándolo y listo y después bueno después en otro momento les hago otro video referido a eso pero siempre con memoria visual también ven por ejemplo yo acá ocupé la mitad y sin embargo parece un montonazo de azúcar que es lo que a mí no me gusta entonces más vale yo lo hago a ojo como a mí me gusta pero ahora bueno esperamos al si Dios quiere cuando vuelva o enseguida si no me voy a ningún lado hacemos el dulce y lo terminamos y lo hago a mí y lo hago a mí Gracias.